¡Prepárate! ¡Provincia Noaiza! ¡Prepárate! Desmere Producciones presenta La moda de Roy y Silvia Cintia Sí, Roy y Silvia Cintia Señor, tú pusiste ese amor en nosotros y nos permitiste que nos amáramos Ahora concédeme el honor de tomar su mano para toda la vida y estar juntos por siempre con la bendición de Dios y de nuestros padres Padres del novio Señor Ignacio Mendoza Calle Señora Dolores Nancy Choque de Mendoza Padres de la novia Señor Abdón Ceballos Nina Señora Ramona Viracocha de Ceballos Deseamos compartir nuestra felicidad con cada uno de ustedes que se bendecirá los días sábado 26 y domingo 27 de noviembre sábado a horas 11 en punto de la mañana en la Iglesia Evangélica Las Asambleas de Dios de Bolivia ubicado en la comunidad de Huerta Grande Agradecimiento especial a nuestros consejeros Consejeros matrimoniales Doctor Juvenal Borda Queso Doctora Gladys Macuchapi de Borda Padinos de Torta Señor Ademar Viracocha Apasa Señora Maribel Sarsuri Luna Pasada la ceremonia religiosa Los invitamos muy cordialmente a festejar nuestro enlace matrimonial en la cancha de la comunidad Huerta Grande Provincia Loaiza Asimismo rogamos acompañarnos al día siguiente domingo 27 de noviembre del presente año al conteo de regalos en el mismo lugar cancha de la comunidad Huerta Grande La Boda del Año contará con una cartelera musical con un gran espectáculo de lujo junto a los misterios del momento en un gigante escenario de concierto a cargo del mejor sonido Cóndor Sistema de Sonido e Iluminación llega Fragancia Divina Fragancia Divina ¿Acaso tú nunca has sentido como se sufre un desengaño? ¿Acaso tú nunca has amado si sabes cómo duele? Aquí en Alas Paz seguimos adelante solo para ti mi Dios ¡Fragancia Divina! Tu eres solo en un instante estar sin ti mi Jesús no sería lo que eso es difícil vivir sin ti mi Jesús Si no estás conmigo mi corazón te hará de latir si no estás en mí se me acaba el aire si tú no estás El Misterio Generación por Dios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso lo que está a las palmas hermanos! ¡Ministerio! ¡Alevanza de adoración! ¡Generación por Dios! ¡Aleluya en vivo y en vivo! ¡A su Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a su comunidad! La paz de Dios sea con cada uno de ustedes mis amados hermanas hermanos a todo el pueblo de Dios somos el Ministerio Generación por Dios le hacemos la cordial invitación a todos los familiares primos, amigos hermanos, hermanas este 26 de noviembre de este año 2022 en la boda de nuestros flamantes esposos mi hermano Roy y mi hermana Silvia allá en la provincia Loaiza en el municipio de Cairoma allá en el sector Aracavalle en especial a la comunidad de Huerta Grande donde daremos la honra la gloria a nuestro Señor Jesucristo y donde va a ser de mucha bendición y los esperamos y lo que no podía faltar llega la animación Gassiel Tiempo de amor ha llegado para mí es un regalo es el cielo para mí nos gastamos vida en un día ante Dios y los hermanos ahora hola hola somos la agrupación Gassiel queremos confirmar nuestra presencia en la hermosa boda de nuestros hermanos Roy y Silvia en Provincia Loaiza comunidad Huerta Grande donde estaremos gozándonos y alabando al Rey de Reyes por esta fiesta espiritual y que Dios los bendiga ahí los vemos y con más bendición Gassiel para ti mi Dios vamos Iglesia de Cristo alábale adórale porque Tiempo este evento estará registrado y documentado por las cámaras DCR Producciones a todos a todos nuestros familiares amistades y hermanos en Cristo que no pudimos hacerles llegar la invitación les pedimos miles de disculpas y queremos invitarles públicamente mediante este medio de comunicación agradecemos de antemano su gentil y grata asistencia que Dios los bendiga de salvia y de salvación hey 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 mira Señor que este mundo sufre en injusticia vicios y pecados y